En la América Latina Bienvenido a la patria de los López Donde llega su prestigio de varón Saludamos al hermano generoso Y los labios paraguayos dicen ya Paraguayos y argentinos siempre unidos Vivirán en el futuro en un solo corazón Y la América feliz nuestra unión contemplará Argentina y Paraguay brinda ejemplo a los demás Llegará el año 2000 los designios de Perón Serán ya una realidad en la América gentil Los recuerdos del pasado se han borrado Con el gesto de mi lustre paladín Los trofeos que devuelve son sagrados Le agradece el gran pueblo guaraní Caballero de la América Latina Que sin duda el coloso Juan Perón Saludamos al hermano generoso Todo el pueblo alborozado Gritan ya ¡Viva Perón! Paraguayos y argentinos siempre unidos Vivirán en el futuro en un solo corazón Y la América feliz nuestra unión contemplará Argentina y Paraguay brinda ejemplo a los demás Llegará el año 2000 los residios de Perón Serán ya una realidad en la América gentil Llegará el año 2000 los viajante Llegará el año 2000 los viajante Llegará el año 2000 los viajante Llegará el año 2000 los viajante